Cuidados al final de la vida. Ese es nuestro tema el día de hoy en Vejez Creativa. Y qué importante cuidarnos los que estamos por irnos y los que nos vamos a quedar. Cuidados al final de la vida. Pensaríamos que solamente se cuida al que se va. O alguno por ahí puede pensar que cuidamos nada más al que se queda. Pero la doctora Berta Soria, médica, paliativista, especialista que ya ha conversado con nosotros en otros momentos, nos aclarará con detalle esto de cuidarnos, cuidados al final de la vida. Nos toca a todos cuidarnos. A los que estamos delicados a punto de irnos probablemente o en un proceso de enfermedad largo. Y los que los acompañamos porque también nos duele. Claro. Esa es una diferencia. Qué importante tu trabajo, doctora. Muchas gracias. Qué bueno, qué gusto que estés aquí. Y gracias por darle esta oportunidad para como que lograr esclarecer algunos tópicos importantes. Sí, claro, claro. Este, dos mensajes importantes son, uno, que se trata, un cuidado paliativo no está integral ni está completo, si no se trata el aspecto físico, material, el que vemos del paciente, y el aspecto emocional, el que no vemos. El miedo, la angustia, la crisis existencial dependiendo del grupo de edad, la tristeza, la nostalgia. Si no vemos esas dos dimensiones, no estamos tratando integralmente al paciente. Y el otro comercial es que tenemos que tratar al mismo tiempo al paciente que a la familia. Los cuidados paliativos no se dan al paciente. Los cuidados paliativos se dan a una familia que tiene un integrante de esa familia con alguna enfermedad grave o con alguna condición que pone en peligro la muerte. ¿Por qué sería importante tratar a la familia si el que está sufriendo, entre comillas, el que está sufriendo es el paciente, el que tuvo la quimioterapia es el que está ahí en la cama? ¿Por qué es importante tratar a la otra parte de esa familia? Porque el paciente y la familia se vuelven una unidad a tratar. Para que el paciente esté bien, la familia necesita estar bien. Y no solamente desde el punto de vista logística. Por ejemplo, si una familia está extenuada, pues no puede a lo mejor proveerle el cuidado que necesita de estar al pie de la cama, ya sea de la casa o del hospital. Sino también desde el punto de vista emocional, es impresionante cómo el paciente, a pesar de sentirse tan mal por los tratamientos, hospitalizaciones, a veces intervenciones quirúrgicas, su principal preocupación es la gente que lo quiere y que lo cuida. Siempre están preocupados. A veces se aguantan el dolor, no sabes las sesiones que tengo que tener intensas para decirles, no te aguantes, ¿por qué te aguantas? Es que no quiero angustiarlos, Berta. No quiero ser una carga para ellos. Entonces, tú deslindas al paciente de eso en el momento en que tú te comprometes a tratarlos integralmente. No te preocupes, yo también voy a ver por ellos. Y entonces, coordinas hasta la logística, estableces roles de cuidado, cuidas al cuidador principal, valga la redundancia. Claro, claro, claro. Alguien, si no hay autocuidado, no puedes cuidar a alguien más. Y hay a veces mamás, por ejemplo, que no han dormido, Pati, en 72 horas, a veces han malprobado un alimento, no se han bañado, no han tenido un ratito de tiempo fuera para desconectarse. Entonces, se vicia todo el ambiente. Esa labor la tiene que coordinar alguien de fuera, alguien que tiene la posibilidad de ver el escenario completo, no estar en el ojo del huracán. Y eso es lo que hacemos los cuidados paliativos, los paliativistas. Acabas de decir algo muy importante. Se vale descansar el que cuida también, ¿no? Por supuesto. Se vale dormir. Se los recomendamos, se los quisimos. Se vale que me salga al cine. Claro. ¿Cómo? Pero es que luego las familias empiezan, ¿cómo te atreves a salirte al cine si tu madre se está muriendo? Pues justamente por eso. O me salgo a comer algo rico o... A veces se los exigimos, Pati. Claro. Te me vas a ir al cine. ¿Sabes qué pasa? Que les viene el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es uno de los sentimientos que aflora más comúnmente en todos los procesos de duelo. Cuando tú tienes a un paciente que sabes que está por enfrentarse a la muerte, empiezas a elaborar una cosa que se llama duelo anticipado. Y como ya estás en ese proceso de duelo, te viene el sentimiento de culpa. Esa es labor del paliativista. Reforzarlo, contenerlo y explicarles que es como si fuera prescripción médica. Así como le doy morfina para el dolor a tu papá, a ti te digo que necesitamos que entre el hermano de tu papá cuidarlo dos horas y tú esas dos horas vas a ir a hacer lo que quieras. Si quieres ir a tomar un café, si quieres ir al cine, si quieres ir a ver a tus amigos, si quieres echarte unos tequilas, te lo estoy prescribiendo. Bueno, y si en lugar de culpa lo que alguna persona experimenta es enojo, ira, ¿cómo le hacemos? Hay que validarlo. La única forma de detectar emociones es explorarlas y para eso hay que tomarse el tiempo. Si uno no se toma el tiempo de explorarlo, pues no lo vas a detectar. Es muy válido que los pacientes y las familias se enojen. ¿Por qué a mí? ¿Por qué en esta situación? ¿Por qué si lo detectamos a tiempo y nos sometimos a tantas y cuantas quimioterapias? ¿Cómo es posible que después de tantas cirugías, tanta estancia hospitalaria, regrese esto? ¿O cómo es posible que después de dos años de estar perfecto, ahorita presente recaída? Es natural que presenten enojo. Pero si nosotros no nos tomamos el tiempo de explorarlo, no lo vamos a detectar. ¿Cómo lo vamos a contener? ¿Cómo lo vamos a validar si no lo exploramos? Es importantísimo que nos demos el tiempo de detectarlo. Fíjate que yo he visto personas que hasta se enojan con su Dios. Claro. ¿No? Con el de ellos. El enojo puede tener muchísimas connotaciones. La gente muy religiosa puede enojarse con Dios. Hay gente que se enoja con los médicos. Hay gente que se enoja entre los mismos integrantes de la familia. Y hay gente que se enoja con el paciente. Sí, claro. Y hay que trabajarlo eso. Lo primero que hay que hacer ante cualquier emoción es validarla. Dar espacio para que exprese esa emoción, entenderla, validarla, van de la mano y después tratar de contenerlo. Porque es importante que las dos partes estén funcionando. Me decías hace unos minutos porque paciente y familiares se convierten en uno solo. Pero pensaríamos, sobre todo con el desconocimiento que tenemos de los cuidados paliativos, pensaríamos que la atención tendría que ser fundamentalmente para el paciente y no para nosotros. Entonces, ¿por qué es importante insistir en esto? Yo formo parte de esa despedida o de esa sanación en caso de que pudiera recuperarse de alguna enfermedad. Yo también formo parte de eso. Y eso es padrísimo, hacernos un equipo. Tú eres elemento esencial para que ese paciente logre cerrar ese ciclo y pueda irse en paz. Claro. El ser humano así está diseñado, ¿no? Esa es otra necesidad, la necesidad social. Para que un paciente esté en paz, tiene que estar tranquilo con la gente que lo rodea, con la gente que es significativamente importante para él. Por eso es importante que los tratemos simultáneamente. Hay veces que la preocupación principal, y hay pacientes que físicamente, médicamente, tú, Pati, no te explicas que sigan aquí con vida y realmente no se van, no deciden a dejarse ir porque tienen algún pendiente con alguno de los integrantes de la familia. Tan importante es. Por eso hay que trabajarlo. Y realmente es una tristeza que muchas veces a los médicos se nos pase eso por alto. Entonces nos dedicamos nada más a tratar el cáncer. Tú no eres un paciente, tú no eres Juan, tú eres un osteosarcoma, ¿no? O un linfoma, una leucemia, y me dedico a eso. Ajá, ajá. ¿Qué necesita, qué requiere una persona que está muriendo, agonizando? Ese es el término. Iba a usar algún otro término, pero ¿qué requiere esa persona? Si yo quiero a esa persona, si le estoy acompañando en esta, su última etapa, ¿qué puedo hacer para facilitar su desprendimiento de la vida? Bueno, primordialmente estar, acompañar. Estar. Cuando no podemos curar, porque a veces la familia también se siente frustrada porque no pudo curar, ¿no? Porque ella se encargó de buscar a los médicos que iban a proveer el cuidado para tratar de resolver la situación médica. Pero cuando no podemos curar, siempre podemos acompañar. Entonces, uno es acompañando y otro es estar abierto a dialogar de temas que pueden llegar a ser delicados. Muchas veces los pacientes preguntan, ¿me voy a morir? Y el familiar se siente tan sacudido que quiere cambiar de tema, voltea para otro lado. Entonces, hay que tener esa apertura a hablar del tema. Es decir, contestar francamente, yo creo que sí, los médicos piensan que sí, puede ser así. Ya no pudimos curarte, pero aquí estamos contigo y te vamos a acompañar hasta el final. Eso es muy importante, el afecto, la comunicación, aunque esté inconsciente. Sí, aunque esté inconsciente. El último sentido que se pierde es el sentido del oído. Entonces, cuando ya no pueden retroalimentarnos, siempre pueden recibir esos mensajes de amor, de cariño, de despedida, de perdón, de gracias que necesitan para poder seguir en paz. Siempre. Gracias, doctora Soria, por estas conversaciones. Muchísimas gracias. Nos veremos muy pronto. Volveremos a conversar con la doctora Berta Soria, paliativista. Le agradezco su presencia. Y creo que después de escucharla, pues tenemos muchos temas para reflexionar y para seguir enriqueciendo, por supuesto, nuestra vida y nuestro envejecimiento. Gracias.